El Papa Francisco abrió las puertas del Vaticano a 1.500 personas sin hogar y en dificultad económica para celebrar con ellos la Jornada Mundial de los Pobres, una fiesta que él mismo creó para sensibilizar a la Iglesia Católica sobre la importancia de estar cerca de quienes más lo necesitan. Francisco celebró la misa para 4.000 fieles en la Basílica de San Pedro y luego se dirigió al aula Pablo VI, donde una parte de los asistentes fue invitada a comer. El Papa Francisco habla mucho de que hay que tocar la carne sufriente de Cristo. Hoy decía por ejemplo en la homilía una cosa muy bonita, no es solamente darles de comer, sino comer con ellos, es decir, la necesidad de compañía, de compañía que también tienen. Y no es solamente el pan material, sino también el pan espiritual. En medio de un alboroso generalizado, el Papa apareció en el aula Pablo VI, hasta donde se habían trasladado a los pobres, provenientes no solo de Italia, sino de otros países europeos como Francia, España, Bélgica y Polonia. Fue recibido con abrazos, selfies improvisadas y aplausos. Preparamosos para este momento, juntos, cada uno de nosotros con el cuore pieno de buena voluntad, de amicizia entre los otros, compartir el pranzo y augurarnos el mejor de los unos y los otros. Unos 40 diáconos de la diócesis de Roma y 150 voluntarios de las parroquias de la ciudad sirvieron ñoquis, sardos con tomate, aceitunas y queso, albóndigas con verduras, palenta y brócolis, de postre tiramisú, agua, refresco de naranja y café. El momento fue amenizado por la banda de la Gendarmería Vaticana y el coro Las Dulces Notas, compuesto por niños de 5 a 14 años. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Andrés Beltramo, corresponsal en la Gendarmería Vaticana y el Coro de la Gendarmería Vaticana y el Coro de la Gendarmería Vaticana y el Coro de la Gendarmería Vaticana.